Esto que les voy a contar pasó apenas hace dos meses, mi esposo es militar y en los últimos años lo han puesto a patrullar la ciudad como parte de la contención hacia la inseguridad en el estado. No está de más decir que a los militares no les ha gustado para nada esas actividades, porque de no estar haciendo nada en cuartelados y ganando dinero y ahora lo sacan a hacer este tipo de actividades, la verdad es que lo hacen de muy de fuerzas y a medio interés, la verdad. Mi esposo me contó que hay mucho problema entre la policía municipal y la estatal con los militares y no se comparten llamados así que cada quien está a su suerte, con lo que se enfrenten y eso fue lo que pasó en su unidad. Ellos estaban dando un rol por la ciudad, haciendo paradas aleatorias a camionetas que se veían sospechosas, cuando vieron que avanzando hacia su dirección una camioneta lobo negra del año, escoltando a una escalade igual de lujosa. Los pararon y los de la camioneta muy tranquilos dicen que solo son seguridad privada y están trabajando. Se acercan a la camioneta de escalade y dentro estaba el chofer que también era seguridad privada y atrás iba una señora de unos 65 años y un niño de unos 14 años dormido, con su cobija de la cintura para abajo. Los militares le pidieron identificaciones y permisos de armas, pero repito, todos los escoltas estaban con la mejor disposición. Mi esposo dice que él estaba cerca del capitán viendo las identificaciones, cuando pasó un tráiler de doble remolque y no sé si era porque estaban ellos estorbando o solo por mal hora lo hizo, pero le expirió muy fuerte a metros de ellos y a todos asustó y con eso despertó al niño de golpe y cuando él abrió los ojos, vio por la ventana que había soldados con luces, se puso como loco y la señora trató de abrazarlo para calmarlo, pero él no se dejaba. Entre el manoteo se le cayó su cobija al niño y mi esposo jura que él no tenía piernas de humano, tenía un short y se le veían las piernas como si fueran de chiva, muy peludas y con pezuña. El comandante y un auxiliar lo vieron y entre el desmadre que se hizo dentro de la camioneta, el niño intentó salir por la ventana y la señora les decía que no lo dejaran ir, que lo detuvieran, pero mi esposo y sus colegas la verdad es que estaban congelados por lo que vieron, el niño escapa por la ventana y medio desorientado camina a espaldas de la camioneta y se va rumbo a la lateral y se pierde entre la maleza y unos lotes baldíos que había encostado. Sin dudarlo un poco los escoltas de la Lobo se bajan rápido de la camioneta y se van tras él intentar detenerlo y los militares no hicieron absolutamente nada. Dice mi esposo que la señora estaba muy enojada, gritándole que cómo era posible que esto pasara, su chofer le pasó un teléfono celular y a marcas a radios quién, porque al hablar unos minutos la señora le dice a su chofer que vea el número que tiene la camioneta donde estaban los militares y mi capitán, aún sin decir nada, mejor se retiró y se hizo el sordo. Por fortuna no pasó mucho tiempo, cuando los mismos señores de seguridad privada llegaron con el niño de nuevo, lo taparon con una frazada y lo llevaron a la camioneta con la señora. La señora seguía el teléfono y con quien hablaba le dijo que ya gracias a Dios lo encontraron y cuelga, mi esposo seguía allí al pie de la puerta y ve que meten al niño y la señora lo abraza y le besa la cabeza y el niño voltea con mi esposo y como que no hablaba bien, porque como que intentó decir soldado y con las manos hacía el gesto que tenía un arma y se reía, pero él percibió que el niño tenía un problema en el paladar porque hablaba con complicaciones. La señora se la seña con la mano a mi esposo y al auxiliar que se retiren, y ahora ya estando todos ellos en su camioneta, se van y todos en unidad nos quedamos con cara de ¿Qué acaba de pasar? Le preguntamos al capitán qué debíamos hacer, que si esto que vivimos era necesario poner en el reporte, pero él dijo que esperemos un rato porque siente que la señora le habló a alguien pesado y nos van a regañar por ello en un momento más. Pero hasta eso no hubo al momento una indicación directa de un alto más arriba que el del capitán, y siguieron con la patrulla hasta que acabó el turno. Pero fue extraño como apenas se terminó el mes y al capitán lo enviaron a Guerrero con toda su familia y nadie sabe por qué. Mi esposo me dijo que quizás a nosotros nos pasará lo mismo porque él también estuvo presente, pero gracias a Dios llevan dos meses de aquella situación y no le han dicho nada. Nosotros somos de Oaxaca, de un pueblo que estaba cerca de la costa de Puerto Escondido, pero cuando pegó el huracán Paulina en los noventas nos tuvimos que ir de allí, porque quedó destruida la zona, y a pesar que estaba niño, recuerdo cuando un soldado nos contó cómo fue auxiliar a una señora, y esta fue ayudada por un postil en Nahual, para evitar los deslaves que hubo, porque sé que sonará raro, pero como que la señora también era un Nahual. Días antes de que el huracán pegara con fuerza, ya varios elementos militares nos habían dicho que nos fuéramos un refugio, pero ya ven cómo es la gente de pueblo, y se ponían rejegos diciendo que no se iban de sus casas, pero cuando ya vieron que los militares no se andaban a medias tintas y tenían derecho a usar la fuerza, la gente empezó a moverse, pero el problema fue que había muchas chozas escondidas por la zona, y avisarles a ellos consumía mucho tiempo. Le avisaron unos militares que hay una señora que vive monte arriba y no sabe nada de ella, pero como ya tenían tiempo, encima el capitán dijo que sería muy peligroso llegar allí, porque ese monte sin duda se iba a deslavar, y la gente en el pueblo se sentía impotente, porque querían ayudar a la señora, pero sabían que en verdad ese monte era un peligro latente, por fortuna un señor bien fletado dijo que él se la rifa, y un militar dijo que él también. El capitán le dijo a su elemento que no fuera, que debía quedarse allí como seguridad, y control de la gente en el refugio, pero al militar le valió madre y se fue con el señor a buscarla. Pasan como 6 horas, y la neta la gente pensaba lo peor, pero gracias a Dios ven llegar al militar cargando en su espalda a la señora, y al señor cargando a una chica de unos 10 años, y de la mano a una niña de 15 años. El capitán no pudo regañar al militar por semejante valentía y se la perdonó. El militar llegó muy cansado, pero contó que cuando llegaron a la casa de la señora, vieron que también habían dos niñas, y ella sí se les notaba que estaban muy asustadas. La señora al ver al militar y al señor, se le iluminó la cara, y como si ya supiera que hacer, rápido se puso a buscar entre sus cosas, lazos, franelas, y lo echó todo un morral, y apartó a los dos señores, y les dijo que afuera será una muerte segura, si no siguen al pie de la letra sus pasos. El militar trató de calmar a la señora, diciéndole que se tranquilice, que él está entrenado para situaciones como estas, pero la señora lo calla, y le dice por su nombre, El militar quedó sorprendido de cómo era posible que ella supiera su nombre, el de su esposa y sus hijas, así que entendió que la señora sabía lo que hacía. Salen de la cabaña, y cada uno de los hombres carga una de las niñas, mientras la señora los guiaba, que a pesar de verse muy grande de edad, se veía con fuerza. Los señores le comentan que ellos subieron por tal camino, pero ella les dice que es el mejor camino para subir, pero no para bajar, y se van ahora a espaldas del monte. Seguían caminando cuando vieron un tigrillo grande de tamaño, y los hombres se asustaron al tenerlo de frente. Pero se asustaron más cuando la señora como que habló con él. La señora les dijo que se quedaran allí unos minutos, que iba a adelantarse, pero será muy importante que no se asusten de lo que pueda pasar, porque si tienen miedo y no lo hacen bien, todo esto no habrá funcionado. El militar y el señor aceptaron, y la señora avanzó sola. El señor le explicó al militar que esa señora es famosa por curar con hervoralia de la zona, pero que también es famosa por creer que es bruja. Estaba platicando cuando el militar siente que alguien le habla por la mente, y era una voz que decía, no tengas miedo, ayúdalo. Él se saca de onda, y cuando le iba a comentar al señor que estaba escuchando voces en su cabeza, ve que viene directo a ellos un tigrillo, pero este estaba enorme. Se acerca sigilosamente a ellos, y pensando que les iba a hacer algo, se acuesta frente a ellos y levanta una de sus patas que tenía lastimada. Estaba como desgarrada por una rama enterrada, pues con más miedo que otra cosa, el militar se acerca, y le quita la rama, y le aprieta la herida, y le hace un torniquete con vendas que tenía, y rama se encontró. Y apenas acabó, el tigrillo se perdió del monte, y pasaron como 30 minutos y la señora no llegaba, así que decidieron avanzar un poco, y ahora si ven que se acerca la señora cojeando de una pierna, y con un brazo lastimado. Le preguntaron que si fue el tigrillo que ayudaron el que la lastimó. Si ella entra enojada, pero ya resignada dice que al contrario, que gracias a él, lograron deshacerse de un ser que tenía ya tiempo haciendo dagas por el monte. La señora se notaba que no podría bajar en esa condición, así que decidieron cargarla mientras ella los guiaba, diciéndoles por dónde ir y de manera segura. Ya la señora sin intención de esconder sus poderes, dijo que los tigrillos de la zona la avisaron por dónde bajar. Después de calmarse todos y avanzar unas horas, el militar le preguntó, derecha a la flecha, que si ella era una bruja, y ella riéndose solo contestó que solo era una señora ya vieja y enojona, y las niñas ya más calmadas se empezaron a reír, lo cual era raro, porque no habían hablado nada desde el primer momento que las vieron en la choza en la copa del monte. Todos estaban muy sorprendidos por la historia, y yo recuerdo que busqué a la señora en el refugio. Ella andaba allí con las niñas, ayudando a la gente del refugio, haciéndoles tés con plantas para que se calmaran. Por desgracia mi papá perdió todo en su huracán, y nos venimos a probar suerte a Ciudad de México, y la verdad es que nos ha ido muy bien. Aún recuerdo su historia del militar y la señora. México tiene las mejores historias paranormales, eso ya nos quedó claro, pero también tenemos las mejores historias de fiesta, y aquí también se las contaremos. Sigue nuestra nueva cuenta, México embriagable, y escucha las mejores historias de la peda, como solo los mexicanos sabemos hacerla. Ya hay videos en la cuenta, allá te vemos. Gracias por ver el video, te recordamos que todos los días subimos nuevas historias, así que activa las notificaciones, no olvides darle like y comparte, pero sobre todo comenta, queremos saber qué es lo que la comunidad de México inexplicable tiene para decir.